¡Feliz 25 años a CB10! A toda la dirección del canal en estos 25 años. Una apuesta que comenzó con una quijotada de bollas, cumple 25 años, con mucha programación. Con eso soñado que tener mucha programación en nuestra señal para todos los mercedarios, para todos los abonados del cable. Nuestro canal CB10 tiene toda la programación, de todo rubro de programación que usted prefiera. Ver a través de CB10 la imagen de Mercedes. En los que es personal muchos años vinculado a esta empresa. Lo puedo decir mi segunda casa. Hace muchos años que ingresé a esta empresa por Julio César Núñez. Siempre lo recuerdo y no me debo de olvidar de Julio César cuando me invitó a ingresar a esta casa para hacer mesa de deportes. Después fui encontrando caminos que me llevaron hasta ser funcionario de la empresa, ser camarógrafo, ser parte de la edición central del informativo. Puedo recibir distinciones a nivel nacional con Alejandro, con Fabiana. Son cosas que la voy a llevar siempre presente en mí, esos lindos recuerdos. Hoy, netamente vinculado al rubro deportivo. El agradecimiento a todos aquellos que hacen cosas para que nosotros podamos cubrir y yo pueda tener este programa de emitirlo de pasión por el deporte con todos ustedes. Felicitaciones a la edición del canal, felicitaciones a todos los compañeros y a seguir, a seguir adelante por muchos años más. Feliz aniversario CB10.